Hola amigos y amigas de Toyer de Frikis, soy Fran y hoy os quería traer la figura de Legend Creation de Joker, escala 1.6, que imita bastante bien a la figura original de Hot Toys, a un precio muchísimo más asequible, ya sabéis, en este canal tenemos tanto figuras originales como figuras bulde, siempre y cuando merezcan la pena, y bueno, algún truquito que os enseñaré, como la customización de la base, para que se parezca a la versión 1.4 que recientemente ha sacado Hot Toys. Y bueno, vamos a ello, vamos a empezar como siempre por la caja y espero que este vídeo os guste. Bueno, la caja. La caja imita a la perfección a la caja original, solo que esta vez han sido un poco más listos que con el Iron Man que vimos en vídeos anteriores y han omitido completamente la palabra, o el nombre Hot Toys, y cualquier referencia. Vemos una funda de la caja, el Asian Creation, el nombre del fabricante, en este caso el Joker, una de las imágenes de las cartas del Joker, The Dark Knight, The Joker 20, 20. El original es 2.0, ¿vale? Dx11, 1.6, Scale Collectable Figure. Ambos laterales y la parte superior tienen el mismo texto, The James Creation, The Joker 20, y por la parte de atrás tenemos una imagen bastante icónica, que es las palabras de Joker. Why so serious? Si quitamos la funda, accedemos a los blisters, ¿vale? Nada reseñable dentro. Product pictures may differ from physical objects, Well, advertencias, esto no es un juguete, no sé, no es aconsejable de 0 a 3 años, ni de 0 a 15. Vamos, esto es un producto coleccionable de exposición, no es para jugar. Y poco más que resumen de esta caja. Authentic Lightness of Hell Ledger as the Joker, Detailed Hair Scultor, Highly Detailed Makeup Expression and Ringless. Yo os digo que la figura la abrí antes de enseñárosla para comprobar que estaba todo bien y no miente. O sea, la figura es una pasada y se vanaglorian de ello en la caja. Como veis, ninguna referencia a Hot Toys, lo cual está bastante bien, teniendo en cuenta que el 80% de la caja la han fusilado de la original. Si la abrimos, viene con una bolsita, yo lo guardo todo, viene con dos blisters, el primer blister, el segundo blister, el primero. Y el segundo blister vendría... No lo voy a abrir, ¿para qué? No hay nada. La base, el soporte, el flexo, la mesa y la silla, que os enseñaré después. Y aparte de eso, nada más. Lo cual está bastante bien que lleve eso, para eso es una copia picata. Y en el segundo blister vendrían todas las armas, la cabeza extra, que ahora os enseñaré, todas las manos y... Y voy a decir, y ya está, ya está, no, es bastante. Son bastantes accesorios para una figura de 65 euros, creo que me costó. Y bueno, vamos a empezar por los accesorios y luego veremos la figura, sí. Y empezamos por los accesorios. Como podréis ver en la imagen, tenemos un buen puñado de manos para elegir. Seis manos con guante y seis manos desnudas en diferentes posturas, ¿vale? Esta es la original. Van un poco sucias, de maquillaje o de suciedad. Bueno, el caso es que están bastante bien hechas. A ver si se verá, lo he capturado en la cámara. El LED es bastante bueno. Y las de guante también están muy bien hechas. No voy a poner a enseñaros todas las manos, porque podría estar aquí horas, ¿vale? Pero bueno, que os hagáis una idea que tenemos un montón de opciones para ponerle las manos. Luego está, fijaos, la cara de leche para la escena de la comisaría. Cuando se está, cuando... La escena del interrogatorio de Batman. Creo que se ve bien, ahí. Bueno, a decir que estamos estrenando cámara nueva. Tenemos nuevo terminal, un Xiaomi Redmi Note 8T. Y estamos grabando a 1080, a 60 frames por segundo. Espero que se note la calidad respecto a la anterior cámara. Bueno, a ver si se ve. ¿Lo captas bien? ¿Lo captas bien? A ver... Creo que se ve bien. La expresión, los ojos cerrados, el maquillaje, los dientes... Están bastante bien hechos para ser una copia china. El pelo está espectacularmente esculpido y pintado. Que ya es un decir para este tipo de figuras. Y bueno, esta cabeza extra está bastante bien. Luego viene con la carta... Que le pone el Joker a ese imitador de Batman. En la escena de... Creo que era la rueda de prensa. Que está cogiendo un imperdible. El imperdible también he incluido. Al principio no me acordaba para qué era. Tuve que rever la película para... Para acordarme que el imperdible es con el que engancha esta carta al traje delimitado de Batman. Will the real Batman please stand up? Luego viene con una silla. Ya os digo, es el set del interrogatorio. Sí, la sala del interrogatorio. Pero con todo lo demás. Todos los accesorios... Bastante... Bastante... Muy bien recreados. La silla con señales de óxido... Fijaos... Está muy 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 lograda. Seguimos por aquí. Un fajo de billetes. La verdad es que vienen bastantes. Y a ver si lo consigue captar la cámara. Voy a intentarlo. Vale. Porque los billetes... Vienen pintados con el maquillaje del Joker. O sea, con los ojos ennegrecidos. Y con la sonrisa pintada de rojo. Luego también nos han incluido un buen puñado... De baraj... De cartas de Joker. Vale. De diferentes Jokers. Pues... Para que se los podamos poner en la mano. Esparcirlos por el suelo. O echarnos una partida... A lo que nos dé la gana. Hay unos cuantos. Yo la figura tengo puesto 4. Vale. Y ahora vamos a... Por la chicha. Pistola. Al contrario que la herida negra. Esta tiene el muelle nuevo. Y tiene el retroceso. Y además... Voy a intentar sacar el cargador sin cargarme nada. Sí. Ha salido. Tiene un cargador extraíble. No sé si podéis ver la bala. Fijaos que maravilla. Perfecto. La ametralladora. La de la escena de... Que intenta acabar con la vida de Harvey Dent. Y cuando se enfrenta a Batman con la... Que va en la... En la moto. Y esta también tiene... Su retroceso. Aquí el cargador también sale. Fijaos. La bala. El detalle de la bala. Y esto. Para poder plegarlo. Es una maravilla. La escopeta. La escopeta no. La escopeta no la han hecho retroceso. Creo que ya era mucho pedir. Pero bueno. Está bastante... Está bastante bien hecha. Lo podemos poner en... Pues... Cargando... El cartucho. Tuvo un problema con esta... Con esta navaja. ¿Vale? Esta pieza es bastante endeble. El... Si no me equivoco. La figura original. Todo esto es metálico. Toda la navaja es metálica. Y no hay problema. Pero claro. La copia china. Tienen que abaratar en algún sitio. Y esto es plástico. ¿Vale? Entonces. Esta pieza. Lo que he visto es que se rompe siempre. Entonces. La... Recuperé. Y al final opté por... Por pegarla. Dejar la navaja en esta posición fija. Porque tampoco es que la vaya... La vaya a gastar. Y... Y así me pareció... Que está ahí como detalle. Luego. Creo que esto es un vaciador de patatas. La... En la escena de la comisaría. Cuando le están vaciando los bolsillos. Pues no se han incluido el vaciador de patatas. O sea. Y está muy, muy, muy bien hecho. ¿Qué más cositas tenemos? Las cuchillas de los pies. Metálicas. Esto es metálico. Vale. Esto es metálico. Y esto iría en la puntera del zapato de joker. Unas esposas. Para la escena de la comisaría. Y os digo que esto viene con el kit completo para hacer la escena de la comisaría. Y... ¿Os hago un truco de magia? ¿Sí? ¿Recordáis la escena del lápiz? Nos han puesto un lápiz. No solamente nos han puesto un lápiz. Sino que... Como en lo original. En la mesa. Nos han puesto el agujero para poner el lápiz. La escena en la que dice... ¿Os enseño un truco de magia? Clavo un lápiz en la mesa. Y se lo clavo... Y lanzo un mafioso contra el lápiz. El lápiz desaparece. El lápiz ha desaparecido. Magia. Vale. Pues esa escena. La mesa es... Es un calco de la original. Es plástico. ¿Vale? Pero tiene aquí un imán. Que sirve para esto. Para el flexo. El flexo que también es un calco de la original. Solamente faltaría el cable. Que tengo que gestionar. Conseguir uno. Pero bueno. Ahí está. Es un detallito. Que está muy bien. Está muy bien logrado. Ya os digo. El tema de accesorios es un calco de la original. Y solamente faltaría la escena de la comisaría. Los que no os sabéis. En la original van tres piezas de cartón duro. Que se montan y forman un... El diorama de la comisaría. Para poder poner la figura de Joker sentado en la silla. Y si tenemos a Batman. Pues ya es... Orgásmico. La escena de Joker, Batman... En esa sala. Es genial. Es fantástica. Y bueno. Vamos a pasar a... A ver la figura. ¿Verdad? Sí. Sí. Vamos a pasar a ver la figura. No me hagáis caso. Estoy muy lobo con este vídeo. Y bueno. La figura. El Joker. Voy a empezar a hablar como siempre. Empezando por la base. ¿Vale? Vamos a sacar la figura. Esta tiene una sujeción como la de Bruja Escarlata. ¿Vale? Que es de las que coge la cintura para no molestar a la figura. Para no molestar la estética. Como veis, planta bastante bien. Bueno. A ver. Os cuento. La base. La base viene... Que es la típica base negra. ¿Vale? No tiene ningún detalle. Lo único que pone de serie es Joker. ¿Vale? Esto me lo he currado yo a base de imaginación. Y alguna captura de vídeo de internet, de YouTube. O alguna fotografía que he visto en algún sitio. Quiero decir, con esta base, con este diseño he pretendido imitar la base de la figura a escala 1-4 de Hot Toys. ¿Vale? Me refiero. Este panel de Way to Sirius y las risas de Joker. O este otro panel. O el detalle en blanco. Con el monstruo en negro. La original lleva aquí una sonrisa pintada. Yo prefiero poner Way to Sirius. No puedo encontrar una sonrisa decente para pegar ahí. Os digo una cosa. Si este vídeo llega a 500 visualizaciones, subiré el documento en el que están estos diseños. Para los que tengáis esta figura, podéis personalizar vuestras bases. Yo creo que, modestia aparte, el resultado es bastante bueno. Y es bastante resultón. Por decirlo de alguna forma. No es la típica base negra. No es la típica base con un logo estándar y ya está. Sino que estos dos paneles. ¿Vale? Imitación de la 1-4, como yo os he dicho. Le dan un toque especial. ¿Vale? Eso por parte de la base. Y luego la figura. Tenemos a Gil Letcher. Les ha parecido Gil Letcher encarnando al Joker. Uno de los villanos más icónicos de la era actual del cine. ¿Vale? Vamos a ver. La figura. Por partes. Yo he escogido esta pose porque se me ha olvidado enseñaroslo antes, con los accesorios. La navaja con la caminanza Rachel. En la escena de la recepción para recoger fondos para Harvey Dent. Y bueno, ¿qué más representativa del Joker que unas cartas del Joker? A ver si acercándoselo a la cámara. ¿Lo veis? Pues eso. Esta mano viene genial. Más está pensada para ello. Vamos a quitárselo y vamos a empezar a ver la figura en detalle. Vamos a quitar esto. Bueno, lo primero, tener cuidado con los accesorios porque como veis es una figura barata, pero también hay que tener cuidado. Esta parte, esta pieza, la pinza se me rompió, nada más desembalarla y la arreglé. Veo que tengo que volver a arreglarla. Pero bueno, tener cuidado, ¿vale? Porque tiene alguna pieza delicada. La ropa. La ropa, cuando recibí la figura, volví a ver la película y digo, tengo que verla. Tengo que comprobar que exactamente es lo que ya ha puesto el Joker para ver si lo han clavado de la figura o se la han inventado de mala manera. Lo han clavado. El abrigo contacto de terciopelo con el interior naranja. Hubiera sido un puntazo que hubieran incluido a las granadas, pero esta vez se me lleva a las granadas. Así que tampoco es cuestión de pedirles más a los de Legend Creation de lo que pueden dar, ¿vale? Hasta la cadenita del bolsillo, ¿vale? La camisa, la corbata, el chaleco. Es completamente funcional. Podríamos quitarle el abrigo y tendríamos una americana debajo. Y quitarle la americana y tendríamos un chaleco completamente funcional. Fijaos en cómo lleva hasta la cinta para ceñirlo más el chaleco. Tiene hasta el más mínimo detalle. Los botoncitos, ¿vale? La original, estos son imanes. Aquí han puesto clics. El patrón de la camisa es el mismo que el de la película. Y han puesto, tiene hasta calcetines. O sea, como en la película. Exactamente, el mismo patrón de calcetines y cordones los zapatos. Sí que es cierto que la figura original, los zapatos son de Floki. O sea, tiene así como pelo. Es como de melocotón, tacto de melocotón. Pero bueno, pues da el pego. La verdad es que la figura es imponente. Está muy bien hecha. Y bueno, cositas de la figura. Si os la compráis, tenéis un 50% de probabilidades de que os venga con los ojos bien. O, como es mi caso, voy a coger el móvil para enseñároslo. Os venga con un ojo un poco para cada lado. A ver. No sé si se aprecia. A ver, sí se aprecia. Tiene un ojo un poco como le tices a bater. Bueno, al revés. Porque en este caso, está apuntando al centro. ¿Vale? Esta parte la voy a hacer con el móvil en la mano. Disculpa si se mueve. Bueno. El pelo está genialmente hecho. En la original, esta parte se quita y se accede al interior de la cabeza para poder orientarle los ojos. Aquí tampoco es que podamos pedir mucho más. Pero fijaos. El maquillaje de la cara. Las cicatrices. El maquillaje, los ojos. Lo que os decía del patrón de la camisa. La corbata. Han hecho lo que han podido. Yo he intentado arreglarlo. Tampoco me he metido mucho más para no liarla más. La chaqueta, la americana con sus botones. El pantalón a raya, los zapatos, la cadena. ¿Vale? La verdad es que es una figura que está muy, muy lograda. Y por el precio que tiene, está muy conseguida. Vamos a... Vamos a ver el tema de la movilidad. Vamos a hacerlo del tirón. Y así lo vemos. El tema de movilidad, pues supongo que habrán ahorrado en el tema del cuerpo. Para poder ofrecer el resto de cosas de la figura. Ahora, vale, si os la compráis, tened cuidado con... Al reemplazar las manos. Os lo digo porque a todo el mundo se la acaba rompiendo. ¿Vale? Si la compráis, comprad también pecs de recambio para las muñecas. Porque se os van a romper sí o sí. Yo le cambié esta mano. Esta otra la he dejado como estaba. O por miedo. Y porque tampoco es que... Fijaos lo que os decía. Se rompen con muchísima facilidad. Y... Bueno, yo os digo, es un cuerpo bastante estándar de Hot Toy. O de copia de Hot Toy. 90 grados. La pierna... Esto es lo que da. Hacia adelante. Hacia atrás. Hacia los lados no oscila. El pie es bastante rígido. Solamente adelante y atrás. Y un poquito hacia los lados. ¿Vale? Y... Bueno, esto es... Esto es lo que hay. Realmente, esta figura tampoco es para jugar mucho con ella. Y bueno, conclusiones. Estamos ante una figura que, para ser una copia china, es muy digna. Tiene sus defectos. Como ya os he comentado, el tema de los plásticos en algunas partes no son los mejores. Pero, bueno, tampoco está pensado para jugar con ella. Entonces, lo que os he dicho. Conseguid, si podéis, cuando cumpléis la figura, los peys de las muñecas. Para reemplazarlos, si tenéis pensado cambiar las manos. Y si no, también. Por si acaso en un futuro os apetece cambiar la postura de la figura. Y las piezas, como por ejemplo, la pieza que sujeta al cinturón de esta navaja. O esta navaja, si la intentáis cerrar, el cierre. ¿Vale? Por el resto, la figura no tiene ni un pero. Estamos hablando de una figura que cuesta unos 65 euros frente a los 400... La figura original os tiene entre los 400 y 600 precios. Sé que es una horquilla amplia. Pero yo la última que he visto a la venta estaba en 600 euros. ¿Te os puede tocar con los ojos bizcos? Sí, que también hay cabezas en AliExpress por 17 euros que vienen perfectas. Basta con que no os fijéis de las fotos del vendedor, sino de las fotos que ponen los propios compradores. Yo siempre lo digo y siempre hago lo mismo. Antes de comprar una figura, miro fotos reales. Fotos de gente que ha recibido a la gente. Y que tengan buena cantidad de votos positivos, vaya. Por el resto, ya os digo. Una representación magnífica de Hell Lecher, el punto Hell Lecher, en uno de sus mejores papeles. Y uno de los mejores villanos de nuestros días. Poco más que contaros. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dadle un buen like si os ha gustado. Suscribíos al canal. Y dadle a la campanita para estar al día. Estamos intentando enriquecer. Estamos intentando comprar material nuevo. Hemos estrenado a cámara. Espero que se haya visto mejor que con la cámara anterior. Creo que sí. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!